Con bastante preocupación se mantienen los vecinos de la comunidad del Pasaje Textil 7 Norte, sector cercano al patrimonial e histórico Palacio Astoreca en la comuna de Viña del Mar, ante el riesgo de continuidad de un proyecto de construcción que busca instalar un edificio de cinco pisos de la Universidad de Valparaíso. La principal molestia radica en la magnitud de trabajos que implicaría la obra, ya que se realizarían demoliciones y construcciones muy cercanas a las viviendas de las vecinas y vecinos, lo cual provocaría levantamientos de tierra y polvo, circulación de maquinarias y un constante ruido que se mantendría por un tiempo prolongado. Nosotros vivimos acá, somos familias que vivimos y que vamos a recibir todo el impacto de la demolición. Mi casa, por ejemplo, es la número 4 y las 5 y las 6 se van a demoler. La biblioteca que está pegada con mi patio también se va a demoler. Yo soy una persona mayor de 80 años y que va a recibir todo el impacto de la bulla, los trabajadores paseando de un lado a otro. El intento de instalar un edificio por parte de la Universidad, la cual es dueña del Palacio, ha generado un proceso extenso que comenzó por el año 2011. Sin embargo, ya había sido rechazado previamente por entidades regionales por no cumplir con las normas. La entidad volvió al ruedo hace un par de años y esta vez con todos los permisos. La gran molestia de los vecinos radica en que desde la Universidad no ha existido un diálogo con ellos y se les tomó en cuenta previamente en el desarrollo del proyecto. Jamás nos preguntaron la opinión sobre esta construcción. Nos enteramos el día, a finales del 2022, previo al año nuevo, en que ellos fuimos a preguntar nosotros, porque todo el mundo sabía y a nosotros no nos habían comunicado nada y nos muestran el proyecto que hice yo, la maqueta. Y ahí recién nos enteramos de que sin consultarnos habían hecho este proyecto. Perder la privacidad y perder lo bonito que era esta vida, ¿me entendís? De vivir tranquilo, de saber, de barrio, que sabíamos lo que significaba todo esto, que de repente, o sea, con una falta de respeto y un abuso de poder, como digo yo, tremendo. O sea, te sientes, además pasaba a llevarme, imagínate, imagínate, eso es lo que me da rabia. El dato más relevante de esta situación es que vecinos recibieron una notificación en el año 2015 de parte de la Secretaría Comunal de Planificación, o SECPLA, en la que se les indicaba que tanto el Palacio Astoreca como todo el pasaje textil correspondería a una zona patrimonial de conservación histórica, lo que impediría cualquier modificación de infraestructura en el sector. Ya entra gente extraña porque hay muchas oficinas, hay carreras en esas dos casas y está todo el mundo todo el día circulando gente que no corresponde acá. Hay un tema también con los estacionamientos, nunca hay estacionamiento. Si es que yo invito a alguien, por ejemplo, me quiere venir a ver, nunca le puedo decir sí, pase, estaciona acá adentro. Nos tienen completamente invadido el pasaje. De repente está la hilera completa de autos, ellos tienen un paño al fondo que es donde supuestamente tienen que estacionarse, pero estacionan en cualquier lado. No son empáticos con la gente que vive en el pasaje en relación a ese tipo de cosas. Los vecinos le han solicitado a la Dirección de Obras Municipales conocer la realidad de este proyecto, su estado actual y permisos. Ellos no se niegan a que la universidad logre instalar una sede, sin embargo, esperan que se respete la propiedad privada, las leyes, el patrimonio y la vida de los residentes de este histórico sector.